Lo que vamos a revisar a continuación van a ser algunos puntos de Android Studio. Vamos a revisar cómo es que podemos navegar en la estructura de nuestro proyecto. Vamos a ver las diferentes barras de tareas que hay, la consola de ejecución, el logger, el debugger, la terminal integrada dentro de Android Studio y el log de eventos de nuestro Android Studio. De hecho, nos está avisando que acaba de terminar la construcción de nuestro proyecto. Si nosotros regresamos a nuestro proyecto, vamos a ver ya nuestro entorno de desarrollo preparado. Nos va a tener dos pestañas en las cuales vamos a tener dos archivos. Si se dan cuenta, los nombres de estos archivos son los que establecimos en el formulario previo. Justamente el XML al cual le pusimos activity-main y un archivo con extricción .kt, lo cual hace referencia a que es un archivo que contiene código de Kotlin, el cual se llama MainActivity. Siendo más específico, es la clase MainActivity. Lo que vamos a revisar primero va a ser en general cómo es que podemos ejecutar algunas de las tareas más importantes sobre Android Studio. Lo principal que vamos a ver es que está dividida nuestra pantalla en dos partes. De este lado tenemos la navegación sobre los archivos y de este lado vamos a tener la edición de nuestros archivos. Aquí tenemos varias pestañas que nos van a permitir hacer navegaciones sobre nuestros archivos. Un ejemplo es la pestaña de estructura, la cual nos va a proporcionar información detallada sobre el archivo en el cual estamos trabajando. En este caso estamos trabajando en una clase, una clase que se llama MainActivity. Y nos va a poner la información sobre todos los métodos que estamos declarando sobre esta clase. En esta parte van a ver algunas opciones de navegación que ustedes pueden utilizar, pero la más importante es la visualización de proyecto. Aquí vamos a poder visualizar de diferentes maneras la estructura de nuestro proyecto. La que tenemos inicialmente es la de proyecto. Si nosotros la seleccionamos, este tipo de visualización sería idéntica a como nosotros lo veríamos en nuestro explorador de archivos de cualquier sistema operativo. Nos están poniendo la ruta y nos está diciendo todas las carpetas que existen dentro de nuestro proyecto. Lo que vamos a ver a continuación es la barra inferior. Dentro de la barra inferior vamos a encontrar utilidades para nuestro desarrollo, para nuestro flujo de desarrollo. En este caso vamos a tener una terminal, una terminal integrada que va a estar configurada automáticamente con su shell que tengan en su sistema operativo. El lockout, el cual va a ser nuestra consola que nos va a registrar eventos importantes dentro de los dispositivos en los cuales estemos probando nuestra aplicación. Seguido de eso, tenemos una pantalla la cual se llama mensajes. Aquí vamos a tener un registro sobre los eventos importantes que han ocurrido al momento de construir nuestro proyecto de Android. Es decir, en el momento en que se ensamble ese producto final que es un APK. Si hay errores de compilación, advertencias sobre alguna mejora en el código o cosas que pueden ser dañinas o que pueden causar algún problema en el futuro y Android Studio puede detectarlas, en esta parte es donde nos la van a notificar. Seguido de eso, nos va a poner un listado de to-dos. Nosotros podemos poner comentarios, si recordamos un comentario en Java es con dos diagonales, podemos poner un to-do y automáticamente lo va a poner como una tarea para completarse. Esto es algo que nos puede ayudar al momento en que estemos trabajando en algún proyecto y sepamos que tenemos que hacer algo en el código. De este lado tenemos el event log, que es algo muy parecido a la sección de mensajes. Y seguido de eso tenemos la consola de Greyhawk. Aquí vamos a ver todas las tareas que se están ejecutando para poder construir el proyecto. Vamos a ver un poco cómo es que podemos ejecutar nuestro primer proyecto y hacer un hola mundo.